¡Suscríbete! Calma, amigo. Es posible que hayas comido algo que no te convenía demasiado. ¡Hoy escribo mi saga! ¡Gloria! ¡Un audaz corcel me ha salvado! ¡Arre! ¡Ve con mi fiel compañera! Si no lo detengo yo, lo hará alguien o algo menos benévolo. Lo vigilaré de cerca y esperaré a que se agote. Mi saga medrará con esta nueva victoria. ¡Vete al infierno! ¡El Señor es mi fuerza! ¡Lucha! ¡Tendréis el honor de formar parte de mi leyenda! ¡Voy a vomitar! ¡Voy a vomitar! ¡No ataques! ¡No huiré de batalla alguna! ¡Y si los dioses aceptan mi reto, que así sea! ¡Ellos también conocerán mi ira! ¡Me duele la panza y no sé por qué! ¡Por si acaso! ¡Lucha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En serio? De modo que tendré que llevarte a rastras, ¿no? De repente me ha vencido una ola de... cansancio. Estoy cansado. ¿Dónde se supone que está el...? Ah, ¿fue esto lo que la mató? ¿Está cansado? Esa es la mafia, ¿no? Esa es la mafia. ¿Yeska? ¿Dónde estás? Tengo que regresar contigo. Vale, vámonos. Oh, ojalá mi madre pudiera verme. ¡Fu! No, no le gustaría una mierda. Nadie se resistirá al legado eterno que he forjado. Como dijo un hombre sabio, resistirse es mear contra el viento. Mi saga está terminada y es la envidia de cuantos vinieron y cuantos están por venir. Ahí lo tienen. Tu escaldo, dioses, está muerto. No, pero debería. Esta vez los dioses discrepan conmigo. Échale agua en la cara y procura guardar las distancias. Su vomitona será monstruosa. Gracias por el consejo y por tomarte tantas molestias. Ahora me toca a mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buena esa. No, 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 no. 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 Vale, me voy a mear. ¡Pero bueno! 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 ¡Pero loco! ¡Pero loco! ¡Pero! ¡Pero loco! ¡No tengo aquí! ¡Por aquí! ¡Pero! ¡Pero loco! ¡Tio! ¡M Темpler! ¿Qué pasa? Son el rey Burgred y su zeng de la guerra, Leofrid. Pero mi hermano ya está tramando un plan. Supongo que es allí donde encontraré a mi hermano. Eso es. Uba y Sigurd son unos charlatores. Quizá quieras limpiarte la cera de las orejas. No me tomes por idiota, Uba. Sé que, Burgred, no me iré a ninguna parte, Bacraud. Tienes al rey arrinconado gracias a mí, a mis hombres. Y por eso has recibido tu pago. Pero tu recompensa no cambiará porque hayas olisqueado nuestra plata. Olvidas que soy mercenaria. Exijo cuanto quiero y me cobro lo que se me debe. Como sigas diciendo, mamarrachadas. Te arranco la lengua y te la meto por el culo. Venga, largo. El hijo de Ragnar, Lothbrok, no debería regatear con plata. Pero no te preocupes, Uba. Tengo los guerreros que necesitas. Si esta es una de ellos, no tengo temor alguno. Eivor, matalobos. Has llegado en el momento oportuno. Uba e Ivar están dando caza a un rey. Y cuando lo tengamos, coronaremos a otro. A este, nuestro querido Zen, Seowulf. Jamás pedí ocupar ese trono. Pero es lo que Mercia necesita. Un hombre justo que gobierne a sajones y daneses.